Desde Olivos Make El Cuba está en la casa Desde el laboratorio Si salimos del gueto Voy sumando un respeto Doy el sándwich completo Demonio y vio está repleto Hay muchos caros objetos Que mi muñeca es sujeto La cuarenta está cargada Por si se equivocó hay un pendejo Si salimos del gueto Voy sumando un respeto Doy el sándwich completo Demonio y vio está repleto Hay muchos caros objetos Que mi muñeca es sujeto La cuarenta está cargada Por si se equivocó hay un pendejo Fresco, fresco Como en la mente estoy fresco 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 Como en la mente estoy fresco Dame una pila y reviento Los reyes del movimiento Te digo la verdad, te miento Quiere que se lo eche pa' dentro Quiere que Quimera tira un centro Quiere que este nene esté contento Quiere que yo meta disconciertos Le gusta que el facture se lo acierto Por eso me llamas antes de un evento Pa' que le metan mi bicho de cimiento Cuando me vayas no quiero arrepentimiento Estamos coronados Estamos coronados sin estar pegados Somos los buscados sin haber robado Estamos en la disco muy descontrolado Tu puta me llama, quiere de mi pavo Para donde vaya siempre estoy volado Pensando en el mambo en el que estoy pegado Fuera está nevando, estamos pericao Todo lo que tengo me piden prestado Estamos coronados Somos los buscados sin haber robado Estamos en la disco muy descontrolado Tu puta me llama, quiere de mi pavo Para donde vaya siempre estoy volado Pensando en el mambo en el que estoy pegado Afuera está nevando, estamos pericao Todo lo que tengo me piden prestado Pienso como un mandolero Billete, billete y llegar al melón Quiero la money de todo el mundo Que me la tiren de un avión Estoy convencido que con lo mío Tendremos el mejor balcón Contando lana y un buen culo Para la motivación Si salimos del gueto Voy sumando respeto Te doy el sándwich completo De money via está repleto Hay muchos caros objetos Que mi muñeca sujeto La cuarenta está cargada Por si se equivoca lo pendejo Fresco, fresco Como la mente estoy fresco Fresco, fresco Como la mente estoy fresco 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 Como la mente estoy fresco 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 Como la mente estoy fresco Fresco Cuatro Como la mente estoy fresco ¿Qué es como la mente estoy señalando? Estabi